Bienvenidos a la Itzulia, estamos en la primera etapa, precomparando el treno con Aranda, lanzando al equipo Bastida, García, Romero, Galván y Ayuso Arrueda, Aranda dándolo todo, que no me pillen, fíjate que aquí hay gente ya apretando, bueno aquí tenemos una pequeña rampa, vamos a poner ya a Nicolás Bastida, a que se ponga ritmo, ponemos ya a Aranda, quitamos a Aranda de en medio, vamos Bastida, 3 kilómetros, sufriendo Bastida, Martín Romero también ha sufrido bastante, 2 y medio, es que claro, viendo como está Romero, Viendo como está Romero, vamos a lanzar a García, ahí estamos, venga Romero, último kilómetro, el tapón que nos hemos comido, chiquito tapón que nos hemos comido, chiquito tapón que nos hemos comido, y tenemos a Smith, tenemos a Hull, esto se lo va a llevar, Hugo Hull, Hugo Hull, Dion Smith, Matthews, el treno, el lanzamiento ha sido horrible, nos hemos quedado ahí, y eso que íbamos al 99, pero claro, con una peña que está con 60 y tanto de llano, pues, por mucho que lo intentes. Complicado, y eso que no hay sprint, vamos a intentarlo más adelante, a ver si tenemos otra oportunidad, y entrar mejor colocado, porque vaya desastre de sprint. Pues ha sido un sprint bastante malo, en el que Hull se impone al sprint, ya ves tú, sin prácticamente habilidad, fíjate tú, Hugo Hull, fíjate, 71 de sprint, y se lo ha llevado. El corredor del caja rural, poca broma, pues ahí lo tenemos, líder, tenemos a Martín Romero el 14, y aquí con Galván, todos a 10 segundos, bueno, realmente no me preocupa. Tenemos otra etapa llana, otra oportunidad de hacer treno ahí, en la etapa 2, luego a partir de la etapa 3 ya vienen las etapas para los aspirantes a la general, aunque tampoco son demasiado duras, estamos viendo aquí que igual haciendo un buen treno aquí cortamos un poco el grupo, esta está muy bien, el treno también puede ser largo, aquí va a haber acción, tenemos una crono de 25 kilómetros, donde los grandes croners se van a lucir bastante, y ya estaría, o sea que la crono va a decidir gran parte de la general. Segunda etapa de la etxulia, estamos a 12 kilómetros de la línea de meta, intentando colocarnos bien con Ayuso, que es el único que está bien colocado, porque el resto del equipo está ahí, de aquella manera, voy a ponerme la rueda de Mathius, que se vaya a Yates, si quiere, mira que a Piot, Mathius va con la calma, ahí llega Bastida, ahí llega López, ahí llega Galván, Ayuso y a rueda de Aramburu, ahí está haciendo el trabajo para... Vale, te quedan 10 kilómetros, vale, vamos a preparar aquí un treno, vamos a utilizar a García, luego López, luego Galván, y luego por supuesto en última instancia Ayuso. Vamos a poner a García a tirar ya, con 85, que vaya progresando, Bastida el pobre que se quede ahí, y vamos a dar 8 y medio, son 5, 6, a los 7 kilómetros, habría que dárselo García, a ver si este treno sale un poquito mejor, 148 corredores, vamos a ver, ojo que estoy en 69, ¿por qué? Mantente ahí García, que no te cierren, vamos a darle el gel, vamos a ponerlo al 90, que empieza a progresar, últimos 7 kilómetros, vamos a esperar a los 6 y medio, vamos García, 6 y medio para López, y Galván se ha comido tapón, y Galván que se ha comido tapón, a ver, por la derecha, por la derecha señores, ahí tenemos a García, últimos 5 kilómetros, vamos a dar el gel ya todo el mundo, Galván, López, mira, ya me han vuelto a cerrar y se me ha vuelto a partir el treno, fíjate Galván, vamos a ver si llega Ayuso, vamos García, vamos López, vamos Galván, tenemos ahí a García, perfecto, perfecto, vale, me han abierto el hueco, vamos ahí García, vamos ahí antes de que me cierren, perfecto, hemos conseguido el hueco, sí señor, vamos, 2 kilómetros y medio, vamos a lanzar ya con Juanpe López a los 2 y medio, vamos Juanpe, vamos Juanpe, bueno, bueno, como sale Garamburo, como sale Smith y como sale compañía, último kilómetro, vamos Galván, vamos Galván, aprieta ahora, uf, Smith como va, va como un tiro, Galván no remonta, Galván no remonta y esto se lo lleva Dion Smith, ganador de la etapa, segundo Alex Aramburo, tercero Fraile, cuarto Albanese, Galván entra en sexta posición, Ayuso en décimo cuarta, bueno, objetivo de patrocinadores terceros, o sea que la victoria de la etapa no es una obsesión, la general sí es un problema además con la gente que ha venido, que estoy viendo aquí a Roglic, estoy viendo a Kius, estoy viendo a Pogacar, está Vingegaard también, va a ser dura esta Yates, va a ser dura la general aquí. Se nota que si no un lanzador top estamos sufriendo, eh, se nos ha quedado Martín, bueno, a ver, Martín Romero no es un lanzador top, pero es un lanzador y se nos ha quedado, en las dos etapas se nos ha quedado descolgado, bueno, Galván en sexta posición, que no está mal, la general, bueno, seguimos ahí, aunque lo que importa es realmente Ayuso y a partir de la siguiente etapa ya se acaban los sprints y aquí vienen los favoritos a ver cómo conseguimos a Pañanala, sobre todo en la etapa 5. Tercera etapa de la Etzulia y las cosas se complican, estamos con Ayuso afrontando la última subida, el Mendizorroz, bueno, pues estamos a 17 para meta, 5 kilómetros del Mendizorroz, solo con Ayuso porque García se quedó descolgado y este, bueno, y el resto de gente muchísimo antes. Y aquí estamos con 83 corredores en el grupo, Ayuso bien colocado, junto con Conrad, Catanio y Rudy Mollard. Voy a ponerme a tirar, voy a ponerme al punto aquí subiendo, mira, se pone Conchi. Aquí está Pogacar, vale, pues no voy a tirar, simplemente voy a subir aquí en el 90. Van a tirar, empiezan a tirar fuerte, voy a mantener el 90. 85 incluso. Si se quieren ir, pues bueno, hay que aguantar un poquito, son 3 kilómetros y medio lo que quedan, eh. ¿Están atacando? No están atacando, están acelerando. Voy a tomarme el gel. Voy a tomarme el gel que igual para la parte más, la parte final de la subida. ¿Este es Yates atacando? Esa es Riabushenko, no. Dos kilómetros y medio, ahí está Riabushenko cerrando el hueco. Pasa ahora Atila Valter, creo. Sí, Atila Valter, aquí lo tenemos. O sea, Catanio muerto. Pogacar que se mantiene. Aquí viene Magnulty, vamos a salir a la rueda de Magnulty, último kilómetro y medio. Vamos a salir a la rueda de Magnulty. Igual a la de Blasov, mejor dicho, para no perder. Tenemos el Blasov, viene Godiu, viene Heik. Salimos tranquilamente, seguimos a rueda. Estamos en el grupo. Nos mantenemos. Godiu quiere seguir y Blasov también, así que nosotros nos apuntamos a la fiesta. Tenemos el gel, así que todavía podemos aguantar. Y ahora una parte llana, así que vendría muy bien guardar un poquito de fuerza, Sayuso. Tenemos al 90, hemos abierto 18 segunditos. 18 segunditos, nos metemos en el top 5 ahora mismo a la general. Si mantenemos este ritmo, 11 kilómetros para meta. Nos interesa colaborar, por supuesto. Nos interesa colaborar, pero de momento no lo voy a hacer. No lo voy a hacer para respirar un poco. Para recuperar un poco de barra. Para sobre todo el sprint final. 13 segundos. Pogacar intentando cerrar el hueco. Y Almeida. Y sería bueno meterle unos segunditos a Pogacar. Ahí está tirando Brandon Magnulty. Llega Pogacar y ataca. Ataca, ataca. Jack Hague. Vamos a intentar salir a su rueda. Bueno, atacan todos. Voy a ver si puedo pillarla, aunque sea la rueda de Blasov. Ahí estamos. Bueno. Vale, la de Pogacar. Mantente la rueda de Pogacar. Ahí. Que Pogacar es seguro. Últimos 5 kilómetros. Hola, nos han pillado por detrás. Nos han pillado por detrás. Vamos a intentar atacar con Ayuso en la bajada. 5 kilómetros a línea. Vamos a intentar atacar aquí para estar bien colocados. Vamos a Ayuso. No vamos a gastar barra, por supuesto, en este tramo de descenso. Llegamos al llano. Voy a ponerme la rueda de Blasov. Vamos a ponernos a la rueda de Alexander Blasov. Jack Hague lanzando el grupo. Blasov. Ahí está Pogacar. Últimos 2 kilómetros y medio. Tenemos que aguantar todavía la posición. Estamos muy bien colocados. Pogacar. Cuidado que nos están encerrando. Cuidado que nos están encerrando. Deberíamos de abrirnos. Entramos en el último kilómetro y medio. Casi. Un poquito más. Ahí estamos a rueda de Blasov. Empieza el sprint. Aguantamos un poquito. Vamos. Vamos. Ayuso. Vamos Ayuso. Ayuso. Almeida. Bueno, Almeida. Almeida se destaca. El segundo va a ser Ayuso. Tercero va a ser Dabigo Diu. Cuarto Pogacar. Quinto Blasov. Magnulty. Jack Hague. Shampusan. Y Carapaz. 11 segunditos. Vamos a ver si pican tiempo aquí. Van a llegar a 20 segundos. Vingegaard. Kjatkowski. Pinot. Yates. Y compañía. Ya un poco más desgastados. Y sobre todo con 20 segundos de diferencia. Habrá que ver si la IA decide picar tiempo o no. Porque vendría genial entre la bonificación por segundo puesto. Y picar a 20 segunditos vendría de lujo para buscar ese top 3. Mira Pogacar como iba lanzado. Blasov arrancó muy bien. Y teníamos fuerza suficiente. Lo que pasa es que Almeida es más rápido que nosotros. O sea, Almeida ha ganado básicamente porque es más rápido que nosotros al sprint. Ni más ni menos. Almeida es el más fuerte. Yo diría más que el más fuerte es el más rápido en este grupo. Y no han picado tiempo. Nos han metido todos en el mismo tiempo. Así que Ayuso está cuarto ahora mismo a 4 segundos de Joao Almeida. Bueno, pues ahí está la cosa. Cuarta etapa de la Itzulia. Estamos a falta de 17 kilómetros para meta. Ahí tenemos a Masnada. Tenemos a Rodríguez. Ayuso sufriendo por el ritmo. Quedan 3 kilómetros de subida. Vamos a mantenernos al 90. Están metiendo un ritmo duro. Pero es que, claro, no nos podemos volver muy locos. Me voy a destacar a los Rodríguez. Está de Wuf. Ahí está Pogacar. Voy a poner el top 10. Vale. Nos hemos recuperado un poquito. Baja un poquito el ritmo aquí. Ayuso. Quédate con el 84-85. No sé si va a atacar a alguien. Porque el ritmo que han metido ha sido muy duro. Mira, empieza a progresar la de Kiato. Pogacar ahí tranquilito. Hay que tener el ojo con Pogacar. Mira, aquí tenemos el ataque de Champuzán. Vamos a salir a la rueda de Yates. En los últimos 2 kilómetros sale Conchi. No podemos ponerme... No, se sienta Conchi. Se pone a tirar Vingegaard. Ayuso aquí también. Ahora quiere salir Mollard. No, no quiere salir Mollard. Se pone a tirar. Vale, vamos a ponernos aquí. Tranquilitos. Mantenemos el ritmo. Últimos 500 metros. Mantente Ayuso. Vamos a intentar ahora hacer el ataquito aquí. Vamos Ayuso. Con calma. Hay gente que está reventada. Cerramos el hueco con Godiu. Cerramos el hueco con Godiu. Seguida fundamental. A ver si conseguimos acercarnos. Vamos Ayuso. Vamos Ayuso. Vamos Ayuso. A punto ahí. A puntito. Sigue atacando. Sigue atacando. Mantiene el ritmo. Hemos abierto un hueco por detrás. Viene Pogacar. Bueno, han cerrado el hueco. Bueno, bueno, bueno. Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. A rueda de Godiu. A rueda de Godiu le echamos el gancho. Se ha ido Esclemen, Sampusán para adelante. Vamos a aguantar nosotros en estos últimos 10 kilómetros. Pogacar intentando cerrar el hueco. 20 segundos. El grupo de perseguidor también viene fuerte. Hemos llegado. Y ahora ya se relaja la cosa. Todo el mundo se mira. Se vigilan. Y este es más nada. Pero tirando como un cafre para abajo. Yo a rueda de él. A rueda de él. Que está tirando como un loco. Vamos Ayuso. Quedan 8 kilómetros y medio. Vamos a aguantar todavía el gel. Juan Pelópez sufriendo. Igual que García. Bueno, estamos sin equipo como siempre. Tampoco ninguna novedad. En lo que llevamos de temporada. No estamos teniendo gregarios para la parte final de las etapas. Está viendo un ritmo muy duro. O lo que sea. Y estamos sufriendo mucho. Vale, vamos a ver. Voy a poner aquí Ayuso al punto. Al 84 para no perder posición. Porque mira, por ejemplo. Aquí tenemos ya a Carapaz y a Sampusán. A ver si le pilló la rueda. Están intentando el ataque. Bueno, no podemos perder la rueda. Vamos a tomarnos el gel. Últimos 5 kilómetros. Ahí está Richie. Está Sampusán. Intenta cerrar el hueco Conchi. Bueno, este ataque... Este ataque, tremendo ataque. Tremendo ataque a falta de 4 kilómetros. Hemos abierto un huequecito, eh. 12 segundos. Vamos a ver si conseguimos defenderlo. Almeida que quiere cerrar el hueco también. Ahora nos mantenemos en Tragodiu. Llega Almeida. A ver si dice alguien de tirar. De momento no. Mira, 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 mira. Mira a Joni Zagirre. Mira a Joni Zagirre. Mira a Joni Zagirre. Nada, nada. Dos kilómetros y medio. ¿Quién es el peligroso aquí? 58 corredores. Flipas, eh. Vamos a pillar la rueda de Carapaz que está más adelantado. Mira, bueno, bueno, bueno. Ya ha venido Carlos Verona. Pues a ver si le puedo pillar la rueda a Verona. Ahí está Conchi, Verona, Pogacar, Almeida. Bueno, a ver si le puedo pillar la rueda a alguno de estos. A ver si le puedo pillar la rueda a alguno de estos. Daniel Felipe Martínez, Vingegaard. Vamos a Ayuso. Viene el sprint. Último kilómetro. Sprint a Ayuso. Vamos a Ayuso. No vamos a pillar la bonificación. Ni vamos a pillar nada. Almeida que se va a llevar la etapa de nuevo. No, se la va a llevar Pogacar. Pogacar. Pogacar, ganador. Segundo Almeida. Tercero Martínez. Cuarto Vingegaard. Quinto Roglic. Sexto Jade. Séptimo Ayuso. Con Shampusan. Freylegodiu. Bueno, todo el top 10. No, se ha quedado Zimmerman. Zimmerman y Borgodó creo que se han quedado por detrás. Sí, Zimmerman y Borgodó se quedaron descolgados. Caen del top 10. Pero bueno, los grandes favoritos estaban delante. Hemos llegado séptimos. Mira como un pique tiempo. Ahora la IA ya es para pegarse un tiro. Ahí vemos el sprint. Bueno, vemos el cartel. Todo pasa en FNAC. Y la llegada, el sprint final, se lo llevó Pogacar por nada. Por medio tubular. Muy ajustado ese final. Y Pogacar llega el primero. Pero en esta tercera etapa, perdón, cuarta etapa de la Itzulia, no han picado tiempos. En la general estamos quintos a 10 segundos de Joao Almeida. Uff, va a estar complicado, ¿eh? Bueno, a Hull le podemos adelantar y a Aramburu también. Pero es que claro, por detrás tenemos a Martínez, Gran Kroner. A Vingegaard, Gran Kroner. Roglic, Gran Kroner. Magnulty, Gran Kroner. Uff, va a estar complicado esto para la última etapa. Quinta etapa de la Itzulia. Estamos a punto de iniciar la última subida. La subida de Arrate, mítica. Cinco kilómetros. Estamos a rueda de Tadej Pogacar. Vamos a acercar la cámara aquí que lo veamos bien. A rueda de Tadej Pogacar. Ahí tenemos a Juan Ayuso. Solo quedan cinco kilómetros. Mira Pogacar, mira Pogacar, mira Pogacar. Qué travieso, qué travieso Tadej. Qué travieso Tadej como intenta hacer el ataque. Vamos a ver si conseguimos romper el hueco. Hacemos, nos vamos cuatro corredores para arriba. Ayuso aguantando muy bien. Y aquí Tadej nos va a dejar sentados. Ojo que le aguantamos bien la rueda Tadej, ¿eh? Ojo, Ayuso que peta. Tenemos el gel para aguantar un poquito más. Tadej que está reventando, madre mía, estos cuatro corredores. Vingegaard, Carapaz, Ayuso. Vamos a mantenernos aquí. A ver si podemos. O Pogacar nos abre el hueco. Ataque de Almeida para juntarse con nosotros. Tenemos la subida de Rath de últimos tres kilómetros. Seguimos ahí. Aguántame Ayuso, aguántame Ayuso. Puedo entrar a la rueda de Vingegaard si hace falta. Pogacar que sigue metiendo ritmo. Nosotros estamos tiesos. Nos están dejando la rueda. Nos están dejando la rueda. Vaya ritmo tienen estos dos. Vamos Ayuso. Enganchamos de nuevo. No nos descolgamos. Vamos Ayuso, aguanta. 28 segundos Almeida por detrás. Que no puede más tampoco. El terreno que empieza a llanar. Carapaz que no puede. Se le ve a Pogacar a Vingegaard muy frescos. Nosotros sufriendo un poquito más. Y eso que tenemos un más tres. Nos vamos a poner la rueda de Richie. Vamos a intentar buscar... Mira, mira, mira. Mira a Pogacar pidiéndole el relevo ahí a... A Vingegaard. Sprintan los dos. Nosotros no tenemos fuerza. Vamos aquí a buscar el sprint con Carapaz. La tercera posición tiene que ser nuestra victoria de Vingegaard. Segundo Pogacar. Y tercero va a ser Carapaz. Cuarto Ayuso. Y ahí llega Almeida. Quinto a 37. 40 segundos más o menos. Bueno, bueno, bueno. Seguimos buscando y seguimos optando al top tres. Pogacar y Vingegaard están en otra liga ahora mismo. Mira, Vingegaard y Pogacar. Le ha vencido. Ah, no. Es que no sé quién ha ganado, tíos. Es que no sé quién ha ganado de los dos. Vingegaard ha ganado. Ahí en la foto no se podía diferenciar. Nos han picado 11 segundos. Fíjate, tío. Fíjate. Nos han picado 11 segundos. Y Almeida 37. General. Tercera posición. Ahora mismo, gente. Estamos cumpliendo objetivo de patrocinador a falta de la Crono. A 6 segundos de Pogacar, Jonas Vingegaard. Ayuso a 21. Carapaz a 23. Y Almeida a 37. A 1'04 ya Primo Roglic. Podemos salvar las diferencias, creo, con la gente que viene por detrás. Lo importante es que Almeida no nos adelante. Y a ver el tiempo que hacen Vingegaard, por supuesto, y Pogacar. 80 en Crono, esto se lo lleva Pogacar. Última etapa. Estamos en la Crono. Tenemos un más 4. Es el momento de conseguir la hazaña. Tenemos que mejorar o por lo menos mantener la diferencia con Almeida. Richard Carapaz. Tenemos a Almeida por delante. Tenemos a Yasuso saliendo con un 80. Salir muy fuerte. Y ese más 4 que nos puede ayudar mucho. Richard Carapaz por delante nuestra. Nada. 2 segundos por delante nuestra. Vamos a ver la referencia. Y Almeida que está a 37. Está a 16 segundos. Va a ser Almeida, bueno, Roglic, Magnulty. Daniel Felipe Martínez el más rápido, claramente. El primer sector sigue siendo Daniel Felipe Martínez el más rápido, habiendo pasado Tobias Foss, ¿no? Blasó. Efectivamente, Foss, que ha pasado a 22 segundos. Ojo, no está teniendo una buena Crono Tobias Foss, ¿eh? Magnulty ha pasado a 34 segundos. Roglic todavía no ha llegado. Vamos a ver el tiempo de Roglic. A ver el tiempo de Roglic ahora en el primer sector. ¡Pum! Tenemos la llegada de Roglic a 10 segunditos. Vamos a ver el tiempo de Almeida. Y voy a marcar el más rápido ha sido Martínez, por supuesto. ¡Ujo, Van Vilder, eh! Muy cerca también. Vamos a ver el tiempo de Almeida. Llegando arriba Almeida. Corona. El tercero. 7 segunditos. 7 segunditos. Vamos a ver a Ayuso, ¿eh? No veo a Carapaz. No veo a Carapaz. O sea, que Carapaz está volando también, ¿eh? Tiempo de Carapaz en el primer sector. Cuarto a 9 segundos. Vamos a ver a Ayuso. Entrando en el último kilómetro de la ascensión. Dándolo todo. Vamos allá. Vamos allá, Juan. Tú puedes, Juan. Va a coronar Juan. Marca el primer sector. El... ¿Qué? 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 Me acabo de quedar loquísimo. Me acabo de quedar loquísimo. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, gente. Pero, 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 ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? No, dudo mucho. Dudo mucho. Que recuperemos un minuto en la parte final de la crono. Lo dudo muchísimo. Pero es que no tiene puto sentido esto, ¿eh? Vamos a poner el 85 aquí en el tramo llano. No tiene sentido tener un más 4 y hacer esa subida, tío. Al ritmo que íbamos. Bueno, estamos recortando tiempo. Estamos a 56 segundos en el segundo sector. Pero que aún así, tíos. Mira a Lloba Almeida que está volando. Que aún así no tiene sentido, tío. Me acabo de quedar triloco. Voy a poner el 86 aquí para darlo todo a los últimos kilómetros. Pero vamos. Ah, no, ha dado me a yo. Así lo digo. 6 kilómetros. Ayuso, dálo todo. 1-12. En el más rápido de momento ha sido Daniel Felipe Martínez. Y vamos a ver. Pogacar. Bueno, Pogacar viene mejorando todos los cronos. Pero absolutamente todos. No me fijo en Pogacar, la verdad. No me obsesiona Pogacar. Mi obsesión es pillar a Almeida. Pero Almeida es que viene volando. Está a 12 segundos de Daniel Felipe Martínez de Almeida. En el último sector. Y nosotros, ni de coña. Ni de coña. Creo que vamos a recuperar ese tiempo. En meta. Pero ni de coña. Y vamos, la subida que hemos hecho. Yo la consideraba muy buena. Vamos a poner aquí a 99 para llegar secos. Y nos cola. 58 segundos. Madre mía. Pues resulta que todas las pruebas que hemos estado haciendo de ritmos con todos los corredores no valen de absolutamente nada. Pues mejor Pogacar, como es lógico. En este momento, en esta parte final. Buah, chaval. Buah, chaval. Sin sentido todo. Tadej Pogacar, ganador de la etapa. La general se la lleva Tadej Pogacar, como no. Hemos caído a la quinta posición. Nos ha adelantado Carapaz y nos ha adelantado Almeida. Almeida estaba claro. Pero lo de Carapaz no me lo esperaba. La verdad, Roglic no nos ha pillado ni Blasov ni nada. Pero bueno. Quintos en Itzulia. A 1'35 de Tadej Pogacar. La montaña se la ha llevado Silvain Moniquet. Joao Olmeida se lleva los puntos. Y Tadej Pogacar se lleva a los jóvenes. El mejor equipo del Jumbo. No aparecemos por aquí.